Estas grabando Ok Bienvenido a este canal que este es Vale Es una ciudad Bienvenido a este Chau No si este es grabando Viene mi mamá ya He hecho con mi Así no lo hago Papá se fue porque Le voy a cobrar el pelo A mi sopita Que rica Bueno vamos a hacer Un video, algo estoy viendo Un video pero Un video Un video Un video Un video Un video